Que la gente se guio, que la gente se guio Vamos a ver si no Oye Joncito que tal tío, también presente Gente de los nules en Brasil Hoy Dicen Que esta noche estamos Hoy noche de chale Y ellas estando Hoy noche de chale Y esa le ando Y esa le ando buena Como dice Que ella ahora viene A buscar No se va por Porque ella te reemplaza Ay wey, ay por todo Mamacita yo te voy Mamacita yo te de DJ que bendición Vamos Único y esencial Nuestro estilo es Único y esencial Mamacita yo te de Más Y esa le ando buena Como dice, ay que ahora vienes a buscarme, no se va a votar, porque yo te reemplazo, ay we, ay cordobu, ay dice, mamacita yo te voto, mamacita yo te de, que we bendición pa' usted, vamos pa' encima y sabe que, vamos pa' encima y sabe que, que esta noche hay. Nuestro estilo es, único y esencial, de, 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 tienes que ir a punto, y hay siempre la vivo y perrea con uno, siempre la vivo y perrea, porque ella está pesa que la nube, que ya está pesa, porque anda bien loca, 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 loca. Dicen que ese güey La que está, ya que está este malo El que te lleva pa' rincón El que te roba a ti lo ves Y tú me dices pa' piquer Y ahora te suelto y te guarda Pa' que se calle con el sol Pa' que te tiren el pases Ese que viene bien pegad ¡Pegadito! ¡Como dice! ¡Quién arrumba! Yo la daño, yo la daño porque ella está presa ¡Cuál es manzana que está pegado! Porque anda bien Porque anda bien Loca, 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 loca Dicen que está, ya que está este malo El que te lleva pa' rincón El que te roba a ti lo ves Y tú me dices pa' piquer Y ahora te suelto y te guarda Pa' que se calle con el sol Pa' que te tiren el pases Ese que viene bien pegad Vamos a tirándolo a taba A taba ¡Gracias!